Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo del Call of Duty Black Ops 2 Y como estáis viendo, ya hacía bastante tiempo que no subía nada del Call of Duty Sobre todo del Black Ops 2, ya que el Ghost no me impresionó nada bastante Y hoy vamos a hablar un poquito de eso La verdad que esto para mí es un vídeo totalmente diferente Ya que siempre comento lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo tipo FIFA Pero bueno, en este vídeo os voy a hablar un poco del Call of Duty Y algunas cosillas más del canal Y bueno, primero que nada, como os dije antes La verdad que el Call of Duty Ghost, el Ghost Pues no me impresionó, si los trailers se veían perfectos Como todos opinábamos lo mismo He hablado con varios compañeros, con varios amiguetes Y todos decíamos lo mismo, que el Ghost estaba bastante bien Impresionaba bastante Vale que se copió o se copiaba o igualaba algo del Battlefield Pero yo creo que fue para la mejora del juego Pero bueno, así que al cabo el Ghost no terminó de cuajar para muchos jugadores del Call of Duty Y bueno, las impresiones que tenemos con el trailer Porque lógicamente todavía no hemos podido jugar nada del nuevo Call of Duty Que ya muchos lo tendremos el lunes Este lunes próximo ahora mismo Pues sí, está bastante bien eso de los saltitos y tal Pues a lo mejor como que te deja un poco fuera de juego Porque eso va a ser algo bastante nuevo en un COD Y no sé si eso la verdad que terminará por joder el juego O quizás le dé más emoción, más vidilla Pero bueno, ya miraremos el lunes, le daremos caña al juego Algunos jugaremos el lunes, otros jugaremos el martes Ya que algunos podemos tener el juego el lunes Y si no a partir del martes ya para todo el mundo Ya estará el juego a la venta Y pues nada, ya vale, es deciros eso Que el tema del juego, las impresiones Pues parece que está bastante bien La jugabilidad parece que está bastante bien Los gráficos se ven que están pero que muy 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 bien Lógicamente por lo que aún tengamos Play 3 Y me supongo que la Xbox 360 aún no irá bien Como por ejemplo el FIFA El FIFA 14 en la Play 4 Yo la llegué a probar con un amigo Y la verdad que los gráficos Era una barbaridad, era una pasada Que ahora son los gráficos que estamos viendo en la Play 3 Con FIFA 15 FIFA 15 para Play 3 Se puede decir que era lo que se vio con FIFA 14 en Play 4 Pues claro, ahora FIFA 15 en Play 4 Es aún muchísimo mejor En tema de calidad gráfica, lógicamente Como es lógico, Play 4 Su diferencia abismal con Play 3 Es los gráficos Y bueno chavales, también os voy a comentar un poquito Pues que una aplicación para Android Que está la verdad que bastante bien De los amiguitos Y es juego, cine, tecnología Así está juntos, juego, cine, tecnología Ya dejaré por algún lado algún enlace De toda la descripción del vídeo Siempre lo tengo puesto y nunca los he nombrado Y la verdad que está bastante bien la aplicación Para Android, para el móvil o tablet Pues porque siempre estamos Siempre están con todas las noticias Novedades de juego, cine, tecnología Valoraciones, críticas Están al día Están al día en el tema ese Siempre están subiendo en Twitter Y en Youtube Pues trailer de los últimos De los últimos películas En Twitter siempre están poniendo Pues novedades Todo lo que va saliendo nuevo Cualquier cosita así de información actual Sobre el tema de juego Cine, todo lo que se ha referido Con el ocio digital Y la verdad que lo recomiendo Que os la descarguéis Está en el Play Store Si veis el vídeo a través de tablet o móvil Pues directamente le dais al enlace Que tengo abajo Lo pondré también por aquí Por algún lado Y os llevará directamente al Play Store Donde lo podéis descargar Y os lo recomiendo Está bastante, bastante bien Para estar al día de los juegos Y bueno chavales Pues nada más que decir Ya poco más Y esperemos que el nuevo Call of Duty No nos joda Como nos llegó a joder el Ghost Porque el Ghost la verdad que a mí me mató Lo jugué muy poco Porque no me cuajó Y a mí cuando un juego no me cuaja Pues no me gusta jugarlo Y bueno chavales De la partida Pues habéis visto que Han salido un par de Vsat Y al final de la partida Pues quedamos Creo que estés contra uno Porque se piran los de nuestro equipo Y los del equipo contrario Y me da que termino como un 20 a 2 No es una gran partida Para muchos de ustedes Que están acostumbrados A nucleares A más de 50 bajas Pero para mí Un duelo por equipo Es un 22 No está nada mal Ya que no soy muy bueno Y bueno chavales Espero que os haya gustado este comentario Espero que en comentarios Me digáis algo sobre el nuevo Call of Duty A ver que tal Y bueno A darle caña A partir del día 3 Al nuevo Call of Duty Hasta luego chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!